Bueno chicos, ya sabéis, estas son las runas más utilizadas con Yasuo ADC, ¿vale? Precisión, Conquistador, Triunfo, Leyenda, Presteza, Golpe, Gracia y luego de Secundaria, Palor, Estimeteo, Huesos y Crisálida. Eh, ser de guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Yasuo Bot, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Vamos en Bot, en... como ADC. Os dejo... ¡Joder! Es que me están dando aquí. Os dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Ojalá, es que sí que le jodes, ¿no? Me ha movido el minion, cabrona. Ahí da por ti. Así, me subo ya a la E. Cuanto suba a nivel 2, a lo mejor jugamos más... El juego ya es más agresivo. Me toco el tornado, eh. Me toco el tornado. ¡Aprovechalo! ¡Te hago un saludo! ¡Eres muy grande, tío! Muchas gracias, loco. ¡Es atorrollado ahora mismo! Espérate, en cuanto tenga el tornado, podemos intentar ir. Hostia, oye, ¿y por qué es que papá tiene tanta... Vale, ha hecho flash, va. Buena. ¿Qué va? Tengo el tornado, en breve. Tengo el tornado, espera. Espera. Muy bueno. ¡Ah, qué pena! ¡No! ¡Oh! ¡No, le cae una! ¡Hostia! ¡Buenísima! ¡No! ¡No! ¡Cabrón! ¿Tendrá war, tú crees? ¡Cabrón, pa! ¡Uy! Se me ha ido un poco, ¿no? La pared. Se me ha ido ahí el clip, pero bueno. Al menos... Mira, tienes assist. Así a war. Vale, muy buena. ¡Chocala! No, eso ya no lo llego, ¿eh? ¡Joder, tía! ¡En serio! ¡Badvani, chocala! ¡Badvani! ¡Badvani, cabrón! ¡Déjalo! ¡Pura! Vale, 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 pues nada. Se ha concentrado. Está muteado, por favor. Me había muteado para no molestarte, porque sé que está el trabajo. ¡Ay, qué maco! ¡Oye, por favor! Coño, yo juego con algún sub y tal, por eso. ¡Toma! ¡Oye, qué maco! Nada, venga, chocala, Patwani. ¡Chocala, chocala! Pero, a ver, hace así, tío. ¡Hombre, te lo juro, eh! Tío, hace el sonidito, cabrón. Ya, ya, lo siento, lo siento. Le quiero... Le quiero... ¡Chocala! ¡Fue buenísimo! 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 Yo había jugado con quien. ¡Fue a puta Queen. ¿Cómo llega? creí que no me mataban. Creí que no llegaba. Qe es que Queen es que me hace counter con él. Y también, Cira, ¿estás? Te has quedado un poco afi que CK, ¿no? ¿Qué dices? ¿No? ¡Nooo! Es que están los vinhoos. No sé. Es que te has quedado tan atrás. ¿Podríamos con ellos Dessor? Y... ¡casi mend succeeding! ¡Ah! Buena, muy llanamente buena Va, yo creo que con Tierra la puedo Es un poco difícil jugar mientras me estás Blablabla Joder, esa es la culpa a mi Es que es muy pesado, tío Todo un día ahí, joder, déjame La que me robaba entre Skilly, Minions y... Esa es la cabra, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Pero déjame, ¿sabes? Bueno, me lo he dado Que me jode mucho lo del saltito de Queen Me jode pro muchísimo Eh, nivel 3, ¿eh? Vamos, hay que aprovechar Vale, una Mira que he puesto He puesto el W Yo por si acaso No se ríe de nada al final Vale, vamos a darle A la torre Oh, buena Me voy Ahora vuelvo Vale, buena Ay, qué cabrona Vale, buenísima Mierda, mierda No Estoy yendo, estoy yendo Tengo la ulti Estoy yendo No No Bueno Coño, menos mal que no Me he tirado Ah, que está Raves Coño, ese no lo he visto No Tenía la ulti Tenía la ulti En serio Joder, no vi a Graves Qué mierda Si no me habría aprovechado Ah, que mal lo he hecho ahí Aquí tome uno ¿Qué pasa? Joder, es que tal Te cargas a un móvil Salen 50 Ya, ya veo Joder Nos han venido aquí a darnos besitos Y abrazos Joder, se escucha el ventilador aún, ¿verdad? Me siento mucho Si escucháis en el micro ahí el ventilador Si, Quinn ya no sabe ni qué hacer Yo creo que está súper limpia Aún así va 4-4, a la mano Vale Ay, Dios Retiro lo dicho Vale, voy a Vamos a intentar tirar Luego podríamos hacer el Drake Uy, que le he quedado Vale, tengo la ulti, ¿eh? Muestra no, eh Eh, está el blue, ¿eh? Vale, pero no quedármelo Vale, vale Me lo quedo ya, entonces Te le iba a dar, ¿eh? No O sea, me lo ha dicho antes No, es que me has dicho tú Prefiero no llevármelo, creo Lo has dicho Claro, porque pensaba que te lo ibas a quedar tú No, no, no Claro, como me has dicho eso, digo, no sé Eh, zoe, 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 baja Corre Va a venir el pin ¿Qué haces? Estás rojo No, es que mierda Vaya eso Mira, tiene el torneo Ah, voy por detrás Ay, me dio Coño, joder Ay, buena Estoy yendo Ah, no me llegó Putala Intenta ahí Meterme ahí a... ¿Qué hay tres? ¿Qué onda, cojones? Ahí Me suicida un poco, ¿no? Creo Lo propio con tres Sí, es muy bien Buena, buena Vale, buena Pero, joya, así me ha divertido No hay que suiciarse Hay que ir, pues, a lo loco Coño, brero Bueno Él ha cagado un poco, chistado No sé por qué Qué hostia, queen No, a ver, le he dado un básico Y la bajaba así No el pollito Eh, Drake, chicos Vale, voy a mi... Tengo la ult, eh Uy, coño, me la jod Uy, coño, me la jod No, yo vuelvo a bot Me va Voy a intentar pusear un poquito, bot Ojo con Atrox Que estoy yendo para la Drage Joder, lo han roto Cuarto de Drage Lo tengo guardo Vamos Vamos a por él Bueno, llego ya, ya Población Uh, está en Atrox Oh, buena Buena, buena Pero ya no me ha dado Ahora, se jodan Están en Top, vale Voy a pusear más... Bueno Tengo que intentar romper mí Vale, ya que están en Top Voy a aprovechar para pusear más bot A ver si he llegado a la Tier 2 A esta Torre Voy para allá Voy para allá ¿No? Vale No, no, no Nooo Ya van a venir, me cago una hostia Muchas gracias A cuánto estaba la... Bueno, pues nada Yo sigo Vendrá Yasuo Pero bueno Hay que intentar Ah, Yasuo está allí Ah, bueno, vale Pues me quedo aquí Voy a intentar romper esta Ojalá lo hubiese matado Falta daño Que intenté tirar mí también Vale, worth ¿Pero Filizo coño rompé mi ID? ¿Qué te lo he dicho? Me cago una hostia Ojo, Fid es nivel 7 Farmea, Fid, farmea B6, tienes que ver que dar 1000 Fid Farmeando Voy para allá A por Queen Sigo puseando esto, ya que estoy aquí Vale, voy No, Euphoric, corre Joder, que no se cazáis Yo ya os he dicho que estaba Todo en 1400 me tengo que ir a base Vale, bien Tengo el filo Ahora sí voy a meter buenas hostias Joder, siempre me he metido ahí She got me No, menos mal que le he tirado la ulti Lo estaba pensando Pero no, no, no La puta es la vida que tengo ahora Sí, me jodis Buena Vale, perfecto Buena Vale, bien Buena, chicos No, hijo de puta Me pillo ¡Qué mala suerte, tío! Me pilló He ido a full porque digo Si pilló Buah Como, Dios, la mierda Es que digo Si pilló, los dejo la Q Yo voy a bajar Te voy a hacer alto Que puta Daría Va, yo voy a poder dar Con la Q a los dos Y están muertísimos Siento si no la estoy usando muy bien Ahora ya son Pero hace bastante que no la usan Así un poquito que no Estoy que no estoy Un hijo de fin Necesita forma Va, va Va, va Fue la full Va, te Va, te Va, te Ay, coño Tengo flash, eh Así que Tengo unos minions Ahí faltando Salid ahí Que está la Vale Demasiado minions Y demasiadas plantas No podía hacer mucho Una si le he dado a esta Oh, ves Por eso Vamos Pues salió Huerta Al final darle con la Q Vale, muy buena Le di una planta Y claro Tiraste la cometa arcano Esta Tu habilidad Vale, bien Joder, bien Not bad Tu ayuda, Fizz Ten cuidado Guaidos en top Vale En 7 segundos Revivo y voy a top Vale No, no Voy a Bueno Si, Graves se va Si, si voy yo a top Tendríamos que romper ya Mid Creo que están esos dos Jesús A ver si vienen por aquí A lo mejor suben Están subiendo, eh Quizá Están subiendo Cuidado ¿Ves? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Ah Tenía ulti otra vez Joder, he pisado con las putas ultis, tí Nah, ahí la verdad es que no me tenía que retirar No sé por qué me he tirado Ahí no me tenía que retirar Es que como le has tuneado Y lo he dicho A lo mejor puedo aprovecharme Pero claro Es que este Yasuo ya ha quitado demasiado Tendré que jugar con más Fuiadillo Pero Graves defiende, cabrón Habrías llegado Habrías llegado Graves, eh Lo sabes, ¿no? Joder Lo has vendido, tío Habría llegado de sobra a defender Putada Me cago a la puta torre, ¿eh? Vale, buena Vale, buena, buena Ahí Hay que romper esto Hay que romperme He visto esa pompa Suárez Pepe, ¿por qué me sigo así? Ay, coño, coño, coño Eh, vamos Vale, ya no Vamos al Drake Veni, veni, veni Coño Si, si, yo estoy yendo Pero con lo que tarde No, no Es pedreo Buena Buena Como guapo en el Raleigh pero está en la parte me parece que es una de aguas, no está bien hay que tirar a mi si le pillas está guay no, no está yo todo cuidado con lo que es cuidado eh chicos, cuidado estoy supering estoy unido jugando otra vez me da, me da todo el puto rato, fallo a mi nada, está yendo a por mi el otro día estoy supering no, no te metas odio cuando me sale un espejo, cuando me sale otro campeón igual que yo lo odio pero a lo bestia se me quitan hasta la gana de jugar, macho xD salgo ya eh, vale ahora puedo salir es que Quinn ahora está muy nivel No. No. Bueno. Thanks. No, acá me va a quedar. Ah, llegó ahí. No se va a hacer el bicho río. No, no creo que le pille al otro así. Uy, nadie tira a mí. Oh, no, hostia. Venga, por fin. Uy, casi. Bueno. Hizo flash. Atron no F. No. Seguramente me venga. Ahí, ahí, reventando el teclado. Dale, ahí. Fuimos. No llueva ahí. Qué asco. Creí que ya va. Buena. Esa ulti sobraba, la mía. Vamos por detrás. Todo aquí. Hala. Muy buena. Me he metido una manía el gaso macho. Joder. Dios mío. Joder. Opa. No. Claro. Es que Queen, claro. Ah, se volvió. Claro. Queen, en cuanto resucita, llega en cero coma. Claro. Qué mal, qué mal. Estoy jugando esta partida, eh. Qué asco. Pero fatal. Muy buena. Está buena. Soy bronce 6, así que. No. No, es que... No, 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 no. Tira la fauna. No tengo guardas. Hostos. Dejame pasar siempre, cuando hay un espejo... ...juego muchísimo peor porque se me quitan un poco las ganas. Es un problema que tengo Pisa con Risa ¿Varan? ¿Veis? No, que este sirva, por si acaso No lo creo. Va, vamos a hacerlo, ven, ven Yo creo que podemos Yo creo que sí Tengo ulti Nada, pues nada, ya nada Es que como habían dos en bot, he dicho Yo creo que a lo mejor, con suerte Pero no, aún no he quitado más suficientes Estoy yendo, estoy yendo, voy detrás Tengo ulti Nada, tiene un guarda aquí Hasta abajo, no he muerto Graves, cuidado, cuidado A la mierda ¡Woohoo! ¡Madre paquete! Puta, Queen, es que como corre, coño Me salvo y... joder, me ha vuelto a pillar Cabe una hostia Nadie es que no sé por qué se ha metido a Graves Cierto, ya estuvo unos dos Ok Ademas también, lo que me va a joya de Queen es que tenía el doble UFO Se va a hacer... 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 No tengo nada No tengo nada Muy bien No... Creo que tendrá el doble Buenísima Dale al teclado... Cabezazos... Vale, buenas chicos Seguid, 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 seguid No se lo hacen, eh ¿Ves? Les ha pasado lo mismo que a nosotros ¡Jodee! ¡Jodeos! Vale, buenísima Vale, eh... Pushar top, top, top Bueno, no, balón, balón, balón Estamos todos ahora No sé, si le damos los cinco Lo matamos, eh Pienso que solo está ya eso Así que... Ahora sí que podemos ¿Ves? Sí, perfecto Eh, mira, eh Viene este, viene este Qué felicidad me da eso, joder Vale, perfecto Vienen todos Viene Queen también Correteando Así que hay que tener cuidado Que luego me la como siempre Que me la como siempre, macho Me gustaría pillarme el bicho este de Río Míralo Míralo Justo Mío Te jodes Nooo Graves, tío, no puedo hacer nada ahí Sorry Fuck Le pillaron Me cago en la hostia No Uy, oye, casi, eh Te la llegas a quedar y me parto Eh, Yasuo está en bot, eh Míralo Vamos a por él Vale, buena Ese creo que no se llama Yasuo, pero me vale Vale, ahora sí, vamos a por Yasuo Justo, se la hice ¿Ahora qué? Sí, gilipollas Ala, jodete Te la hice, no es que la hayas tuneado yo ni nada No, digo que se la he hecho porque tiró el tornado y justo le di con... con la pared Joder Igual pues que se lo guardo No, pero es muy buena Solo, obviamente Oye, gira de resiguiti ¿Qué coño? Vale, perfecto Una menos Vale, bien, buena No hago pinches Perfecto Joder Lo siento mucho chicos, pero es que tengo la garganta bastante jodida Uy, bueno y nada Creí que te iba a chaquear a él Bueno, es bueno Lo presiento Ya sé No, 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 se lo entiendo pero me ha hecho gracia ¡Hola! ¡Joder! ¡Que de hostias! ¡Joder! ¿Qué de hostias! ¡Que de hostias! ¡Que de hostias! Cual puto mina, que lento son, coño Ya no tengo tono Ay, coño Ay, coño, ¿qué hago yo? Qué mal, hostia Ay, me apiro Uy, mira, Queen Ay, mierda ¿Qué zorra? ¿Estabas escribiendo o qué? No, es que pensaba que tenía flash Es que te escucháis, ch-ch-ch Digo, estará escribiendo algo, ¿no? Le está dando cabezazos al teclado No, Fid Es una cosa muy rara Tengo 3400, la verdad es que me tendría que ir, pero Cuidado, cuidado ¡Lul! Hostia, no me esperaba eso, tú Pero, joder Es que no me esperaba eso, tíos Mierda Mierda ¡Hijo de! Me mató justo Oh, mira que... No, no vuelvas todo ahí Joder Coño, puto Yasuo Es que es el Yasuo el que me jode ¿Te hago un lastio? Se me va a pillar la cimitarra No, la araja ha sido gorda, la verdad Porque mira, sí, mira su base La torre está bastante jodida Pero mira que me jode el maldito Eh, mira todo ¿Maldito Yasuo? Aún así, joder, el atro sí que tiene muchísimo CC Joder, entre el stun y el ralentizado Y... madre No me han dejado hacer, ¿no? Tenía la ulti, intento tirar la Q ahí Para pillarles y nada Todo el rato con el CC Y ahí sí que ha tenido suerte Yasuo No llego a morir justo ahí Y le tiraba la Q a los tres Para hacer la ulti Eh, no Me ha matado justo Putada Pero buena, mala suerte Oh, buena Vamos, dale, pobre Joder Eh, pues no matas Matas a Yasuo No, no mata a Yasuo Putada Se ha quedado nada, ¿eh? Nada, puse a Miri Bot y ya está A no sé que pillen a... Uuuu No, no, es a Effie Bueno, está él Va a salir el win Ya está allí, eh Yo estoy yendo lo que tarde Joder, el Yasuo que es lento, eh Estoy yendo No, euforí Ay, puta, como me Euforí, ¿qué? Best hero win, conmigo Pues GG Joder, pena partida Sí que me ha jodido Me ha jodido muchísimo el otro Ya son Ah, qué asco, tío Sí que iba a joderme Pero a lo bestia, eh Madre mía Pero bueno La partida dentro que cabe A mí al menos me ha gustado Así que la terminaré subiendo Porque ya sabéis, chicos Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente